Buenas noches. Rezo de completas. Oración de la iglesia para antes del descanso nocturno. Correspondientes al martes 11 de mayo de 2021. Sexta semana de Pascua y segunda del Salterio. Dios mío, ven y me auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios, nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno El corazón se dilata, sin noche en tu santo cuerpo. Oh morada iluminada, mansión de todo consuelo. Por tu muerte sin pecado, por tu descanso y tu premio. En ti, Jesús, confiamos, y te miramos sin miedo. Como vigilia de amor, te ofrecemos nuestro sueño. Tú que eres el paraíso, danos un puesto en tu reino. Amén. Salmodia Antífona Aleluya, aleluya, aleluya Salmo 142 Lamentación y súplica ante la angustia Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte. Empuja mi vida al sepulcro. Me confina las tinieblas, como a los muertos y a olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos. Y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti, como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana, hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Sed sobrios, estad despiertos. Vuestro enemigo el diablo, como león rojiente, Ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Responsorio breve En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Tú, el Dios leal, nos librarás. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos. Para que velemos con Cristo. Y descansemos en paz. Aleluya. Cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos. Para que velemos con Cristo. Y descansemos en paz. Aleluya. Oración. Ilumina, Señor, nuestra noche. Y concédenos un descanso tranquilo. Que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar, con salud y gozo, el clarear del nuevo día. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila, y una santa muerte. Amén. Antífona final de la Santísima Virgen María. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Amén. 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 Gracias por ver el video.